Si este grado es 4, en este momento aquí en el centro de la ciudad de Tandil. Bien, estamos con el doctor Fernando Fernández, director médico del Hospital Ramón Santa Marina. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien. Buenos días, Rodolfo. Gracias por venir, por molestarse hasta acá. Queríamos charlar un poco, bueno, de varios temas. Uno de ellos tiene que ver con los cambios desde la parte médica en la guardia, ¿no? A partir de los cambios que se realizaron. Bueno, porque se incorpora ahora un espacio para el triage. Cuéntenos un poco desde lo médico, ¿cómo cambia esto? Bueno, desde lo médico una cosa importante es decir cómo se gestó, ¿no? El tema de la guardia fue un trabajo interdisciplinario donde participaron ingenieros, arquitectos, personal capacitado para el tema de lo que es aparatología, instalación de gases. Entonces, realmente para el médico es bueno también compartir y de alguna manera gestar con un equipo de trabajo, más allá también de las autoridades que tienen que ver con el presidente del Sistema Integrado de Salud, el vicepresidente y demás directores de otros centros, que todos colaboraron y hicieron sus aportes para poder gestar esta idea. Y es bueno reconocer que nuestro intendente nos ha dado el apoyo permanente con sus acotaciones y sus puntos de vista que también eso puso en valor todo este proyecto. Dicho esto, podríamos hablar justamente de qué cambios le trae al paciente. Entonces, si uno piensa que cuando ingresa a un lugar, ya la imagen que tiene de ese lugar es una imagen positiva donde se encuentra con una arquitectura receptiva, con espacios que lo van dirigiendo ya en su entrada a la guardia, donde uno va viendo un sistema de iluminación, un sistema de puertas, un sistema que está mostrando justamente que es amigable y que es accesible, que no tiene que hacer trámites complicados y que tiene un acceso rápido y un acceso acorde a una buena atención. Bueno, una vez que el paciente ingresa a lo que yo llamaría la sala de comienzo de atención, no es una sala de espera, a mí entender, como médico, pienso que es una sala de comienzo de atención porque ya el paciente, una vez que ingresa a ese sector, va a ponerse en contacto con un personal de salud administrativo que ya tiene un enfoque de gestarle una historia clínica digital con sus datos personales que va a ser después donde se van a volcar toda la información que permite que ese paciente sea atendido ese día y en lo sucesivo cuando tenga que concurrir a los consultorios externos para los especialistas o en los centros de atención comunitaria queda el paciente contenido. Una vez que se resuelve ese tema, está trabajando el triage, que es lo nuevo o algo diferenciado que está empezando a funcionar porque, bueno, está la puesta a punto, etc. Y tiene que ver el triage con una forma de evaluación del paciente que lo hace un licenciado de una enfermería capacitado para esta tarea, donde va a clasificar a los pacientes de acuerdo a su patología para ver qué tiempo tienen que esperar en su atención. ¿Cuánto tiempo pasa, doctor, aproximadamente, entre que el paciente llega y lo ve el enfermero? Bueno, es prácticamente inmediato porque está a la vista el paciente cuando ingresa a este sector que va a ponerse en contacto con el administrativo, prácticamente están trabajando en paralelo y tienen la experiencia suficiente el personal de salud, tanto el administrativo, pero más todavía el tema del licenciado en la enfermería, como ya a la vista empezar a hacer una interpretación de ese paciente. Luego va a contar con un espacio físico también en esa sala de comienzo de atención, que tiene que estar preparado para tomarle la tensión arterial, para tomarle la temperatura, para tomar los signos vitales y completar una evaluación, que sería un diagnóstico de enfermería, que a ciencia cierta le va a permitir determinar si ese paciente tiene que ingresar en forma inmediata o mediata. Esto es un cambio conceptual, es lo que están planteando, ¿no? Además de ser operativamente distinto. Es un cambio conceptual, pero vamos a decir, nosotros tenemos un comité de seguridad y calidad médica que nos apoyamos en la gestión que estamos haciendo y en lo que estamos proyectando, y este sistema se utiliza en otras partes del mundo y en Capital Federal o en los lugares de atención que están con la dinámica de mejorar todo lo que tiene que ver con la atención en la guardia, en la emergencia y en lo que es la atención rápida del paciente, ¿no? Por citar algún ejemplo, el Hospital Italiano tiene implementado este tema, es más, hay gente de esta institución que está capacitando a nuestro personal. Está el doctor Fernando Fernández, director médico del Hospital Ramón Santa Marina. Vamos acá siempre, a ver, creo que hay que hacer hincapié en estas cuestiones una y otra vez, porque quien va a la guardia, en su gran mayoría, cree que lo que le está pasando a él es lo más importante. Y evidentemente, acá es una persona externa del hospital, externa a la persona que va con el problema, quien decide quiénes van a ser atendidos primero. ¿Cómo concientizar de esto? Bueno, poner en valor lo que tiene que ver con la educación, pero hoy por hoy la persona se va a encontrar, yo entiendo que se va a encontrar mejor atendida. Uno ingresa a un lugar y alguien le dice, le dice llanamente, hay que esperar, y yo creo, exactamente. En cambio, si yo ingreso a un lugar de atención, me toman los datos todos filiatorios, que yo comprendo por qué me los toman, porque de alguna manera tienen que saber quién soy, la edad, el domicilio, un teléfono, un contacto, y todo. Ahora, eso me imagino que será, depende de la urgencia, digo, si viene una persona quebrada, la quebradura después está, no se lo van a pedir primero. Está de más aclarar que nosotros tenemos el sistema del SAME, de ambulancias, y tenemos la contingencia del familiar o eso que ingresa con un paciente con pérdida de conocimiento, con un cuadro de extrema gravedad, hay una puerta que sigue estando, que es la de acceso rápido, que es para la emergencia, que no necesita, o sea que la evaluación es el sentido común, y realmente se aplica, en general se aplica muy bien. Así que ahí hay un acceso directo y si viene una persona con un altísimo grado de complejidad y su salud corre riesgos y en la inmediatez va a ser atendido en forma directa. No pasa por todo esto, estamos hablando de la persona que accede, deambulando, a hacer su consulta. Correcto, bien. Y justamente en este tema creo yo que Claudio apuntaba, bueno, concientizar un poco qué es lo que realmente debe pasar por guardia, cuándo vamos a la guardia innecesariamente y la congestionamos. Sí, yo creo que es oportuno el comentario, Rodolfo, que hace. La guardia de alguna manera está preparada y está diseñada para atender lo que es la emergencia médica y cuando le pedimos que cumpla otras funciones, no es el mejor lugar. Para poner un ejemplo, una persona que viene con un problema crónico, determinado puede ser de articulación, eso se necesita hasta otros tiempos, otros espacios, otra sistemática para ser atendido y quedar contenido. No para preguntar en una guardia que finalmente saldrá ese día con algún calmante, pero no va a estar contenido en su patología porque es una patología que requiere de estudios, de un trabajo multidisciplinario con otros especialistas y todo eso la función de la guardia no se lo va a dar. La guardia está para resolver la emergencia, contener la emergencia y luego otros recursos del hospital son los que deben estar preparados para brindar otro tipo de situación. Uno como paciente a veces confunde, digamos, el dolor con la emergencia. Bien, bueno, pero el dolor, el dolor cuando es agudo, hay que interpretarlo que es una emergencia. El dolor justamente es un ejemplo donde una persona si está con dolor y muy muy importante, realmente no puede esperar. El dolor es un factor a tener. Puede ser que ese dolor no sea de gravedad, pero el dolor no le podemos pedir a la gente que tolere o que tenga un espere muy importante cuando presenta un cuadro de dolor, porque desencadena el dolor de por sí, es una alarma que tiene el organismo, pero se desencadena la liberación de un montón de sustancias que pueden alterar sus otros órganos. Preguntan acá o algunas reflexiones, dice que el enfermero vea al instante al paciente en guardia, es nuevo, dice, ¿por qué hasta la reforma no era así? No, no era así, en realidad era un administrativo el que determinaba, ¿verdad? Claro, estas son cosas que se han implementado en otros lugares y nosotros las hemos visto como muy buenos cambios para hacer y los estamos implementando. Dice, ojalá funcione, porque hace dos meses llevé a mi hijo que se había caído de una bicicleta en la calle, esperamos una hora a que atendieran a gente con dolor de muelas. Bueno, yo no sé, no soy quien para determinar qué era lo más importante, no lo sé, pero supongo que una madre preocupada por una situación así, bueno, tiene una cuestión también importante de ser atendida. Me imagino que el enfermero, la persona licenciada en la enfermería, servirá de contención también para este tipo de situaciones, ¿no? Sobre todo cuando hay por ahí otras urgencias adentro. Sí, yo creo que uno pone a disposición de la población todo un sistema de espacios, recursos humanos, tecnología y un algoritmo para llevar adelante algo de excelencia. Pero no podemos ser soberbios y podemos en algunos casos, de las 45.000 consultas que se evacúan en la guardia por año, y desde ya pedimos disculpas si así sucede, en algunos casos en particular, pueden todos estos sistemas no estar, vamos a decir, a la altura de las circunstancias, en algunos casos. Y después, en otros casos, habría que explicar, porque nos ha pasado del reclamo y uno tomar participación y ir hasta la sala de espera y ver cómo se está desenvolviendo la guardia como director, y encontrarnos con los boxes ocupados con accidentología múltiple, donde hay pacientes que están siendo suturados, el otro le está haciendo la extracción de sangre, el otro lo está viendo el especialista, y entonces sí, la sala de espera no tiene un monitor viendo lo que sucede dentro del lugar de boxes de atención, y a veces eso confunde. Claro, ese es un escenario. El otro escenario, menos probable, pero que ha ocurrido, inclusive charlando con gente del hospital, es que, digamos, o los médicos de guardia tuvieron que subir a atender alguna cuestión en internación, o cuestiones que por ahí no se ha podido especificar qué estaban haciendo los médicos, pero no estaban ni en la guardia ni atendiendo. Quizá la menor cantidad de veces, pero ha ocurrido también, y eso por ahí es lo que genera, o lo que no debería ocurrir en realidad, ¿no? Sí, es atendible todo lo que sean las observaciones que nos hagan, la gente que venga y nos manifieste lo que le parece que está mal, es una forma de crecer también con el aporte de todo lo que sean críticas. Debemos ser muy receptivos a lo que sea la crítica, llámese constructiva, donde nos quieren acercar con buenas intenciones. Hay mecanismos, nosotros tenemos los mecanismos, tenemos los jefes y subjefes de guardia, y después, en principio, contamos con un recurso humano que quiero aprovechar para, en general, felicitarlo. No dejando de lado que pueda haber excepciones y que nos hacemos cargo, porque son seres humanos que están sujetos a cosas que les pueden pasar en su vida, entonces la persona puede no estar permanentemente en un grado de poder brindarse por completo un 100%. Pero sacando lo que es la excepción, como director debo reconocer que tengo un personal de trabajo, un personal de salud en todo el hospital, pero en la guardia, muy especializado y con una alta performance. Nosotros tenemos evaluaciones de provincias que nos han hecho sobre el comportamiento del SAME, tenemos alguna forma de estas auditorías que nos hacen las personas que convocamos para que nos evalúen cómo estamos trabajando. No solamente nuestra opinión, sino opinión de un factor externo para que nos digan cómo estamos trabajando. Está el doctor Fernando Fernández, director médico del Hospital Ramón Santa Marina. Dejamos algunas preguntas para el próximo bloque, que nos quedan varias. Cómo no. Antes de cerrar el tema de la guardia, me gustaría que nos comente si esta inauguración de ampliación vino de la mano de mayor cantidad de recursos humanos para la guardia, de mayor tecnología, porque incluso en algún momento se comentaba cómo que habían tomado equipos prestados en algunas otras secciones del hospital. Bien, lo contesto ahora. Muy bien. Próximo bloque, ahí cero dependencias. Bien, bien. Podríamos poner las cosas de esta forma. Nosotros contábamos con una muy buena calidad y cantidad de recursos humanos y lo que nos estaba faltando es que esa gente se pueda expresar en la acción porque le faltaban los espacios para desarrollar la tarea. Quiere decir que lo que va a suceder en principio es la utilización de los recursos humanos que ya contábamos pero que no podían desarrollar con mejor performance la tarea, lo pueden hacer ahora porque tienen los lugares adecuados, tanto en aparatología como en la parte de edilicia. Así que eso por ponerlo por un punto. Ya hablamos de que el triage va a ser alguien que se suma a esta tarea y no es poca cosa porque es un organizador de todos esos recursos que tenemos dentro de la guardia. De alguna manera organiza este tema de darle ingreso a los pacientes de acuerdo a la problemática que tiene organiza el sistema de atención dentro de lo que es la guardia. Y yo quiero que la población tenga de boca del director que sepa todos los recursos que tenemos. Voy a empezar por el tema del tema, por supuesto que tiene todo el recurso de enfermería que necesita, de mucamas, de temas de lo que tiene que ver con mantenimiento para que la guardia funcione. Y si vamos a la parte médica tenemos entre dos y tres clínicos por día, de acuerdo porque tenemos problemas para conseguir recursos humanos, pero la proyección está hecha para tener tres médicos clínicos, un médico cirujano y un traumatólogo de activa. Pero también tenemos el ginecólogo y la obstétrica que cumplen la función de guardia para una parte especializada, pero que está de guardia. Y tenemos el médico terapista que también está cumpliendo el rol de lo que tiene que ver la contención de la emergencia. Es todo personal activo que está desarrollando su tarea dentro del hospital. Eso está apoyado por todos los servicios, laboratorios, radiología, que también están de guardia y están en función de activa. Pero es importante que la población sepa que a requerimiento de los médicos estos que hemos nombrado, de los distintos efectores, se cuenta con lo que se llama guardia pasiva, que tenemos hostalmología, otorrinolaringología, neurocirugía. No me quiero olvidar, pero hay otra serie de especialidades que convocados a una emergencia de las hemorragias digestivas, está contemplado de alguna forma la resolución de toda esa problemática con gente especializada, los urólogos. Entonces la guardia es mucho más, es la puntita del iceberg, a veces lo que el paciente percibe, pero detrás de eso hay una gran infraestructura y una organización para poder brindar el servicio. Ahora, esa punta de iceberg, ¿de cuántos profesionales por turno está compuesto? ¿Cuántos enfermeros está compuesto? Me imagino que tendrá que ver con horarios, con días. Con horarios y días, pero bueno, hay prácticamente en forma permanente 13 enfermeros, más va a estar el del triage, más gente que está subiéndose arriba de la ambulancia, que está en forma permanente. Todo lo que es el servicio de mucamas está trabajando en forma permanente. ¿Y médicos permanentes en la guardia? Y médicos ahí en lo que tiene que ver en este nuevo sector, estamos hablando de 5 médicos. ¿5 médicos por turno? Claro, 5 médicos por guardia, sí. La guardia son de 24 horas, y si bien la pueden repartir, pero son los 365 días del año, hay 5 médicos. ¿Qué otra actividad pueden realizar que impidan, por ejemplo, estar en la guardia durante, no sé, media hora? ¿Tienen que subir a ver algún paciente? Y convengamos que las especialidades hacen que puedan ser requeridos porque el médico clínico, aparte de estar en la atención que tiene que ver con la gente, también cumple funciones de ambulancia en los códigos rojos. ¿Verdad? O sea, cuando hay código rojo sale un médico. Sí, y por lo menos en casi todas las guardias, porque estamos completando el plantel del SAME, que está cubierto los fines de semana, los días martes a miércoles, los días jueves, se está completando, pero tienen actividad de ambulancia, actividad de atención al público, y el hospital, fuera del horario de los médicos de planta, que son los pacientes internados, en caso de emergencia también deben ser evacuadas a consulta por el médico de guardia. Así que es una tarea importante la que tiene el médico de guardia. Pero hay cinco médicos para llevarlas a cabo. Es cierto que determinadas tareas van a recaer. Las tareas quirúrgicas van a caer sobre el traumatólogo y el cirujano, y los que tienen que ver con aspectos clínicos van a ser evacuados por estos médicos clínicos. Cuando hablamos de cinco médicos, ¿estamos incluyendo al cirujano, al traumatólogo? Y al traumatólogo, por supuesto. Pero ¿están en el espacio físico de la guardia? Exactamente. El cirujano, el traumatólogo y los tres médicos clínicos están las 24 horas desempeñándose. Puede suceder que el traumatólogo, si viene una fractura expuesta, por decir, que requiere quirófano, va a tener que ir al quirófano y no va a estar expuesto a la atención. Claro, pero esos dos especialistas son requeridos por los médicos clínicos ante una eventualidad. Requeridos también por la atención, porque en la clasificación del triage ya queda determinado que lo va a atender el traumatólogo o que lo va a atender el cirujano. Y si el del triage de alguna manera quiere darle cabida primero al médico clínico, el médico clínico inmediatamente va a requerir del especialista. Pero por eso hablaba de que los espacios de atención que se aumentaron, los espacios físicos que eran cuatro box, ahora son cinco, y en cuatro, uno más es mucho. Lo mismo que las camas, en vez de cuatro camas, ahora son cinco camas. Entonces en el porcentual es importante la capacidad operativa que nos da. Y otros espacios que se han renovado y remozado que permiten también circunstancialmente que se comporten como lugares transitorios de internación o de evaluación de pacientes. ¿Y la aparatología? Y con respecto a la aparatología, la grata sorpresa es que tenemos un gran apoyo, pero un gran, gran apoyo en cuanto a los requerimientos que vamos teniendo en función de dar una mejor atención al paciente y el acompañamiento que hemos tenido, inclusive ustedes están al corriente de los que el Consejo Deliberante nos aprobó recursos del FAS para que sean utilizados. O sea, contamos aparte del Ejecutivo que nos brinda toda su atención a través de obras públicas, a través de parques y paseos, porque el hospital de alguna manera usa todo, un montón de servicios, desarrollo social. Tenemos también el Consejo Deliberante que nos viene acompañando con respecto a todas estas problemáticas de allanarnos el camino para poder ejecutar las cosas y poder contar con los recursos. Entonces, yendo puntualmente a esto, yo quiero hacer ver una cosa respecto a la aparatología, que por ahí hay confusión. Los aparatos son del Sistema Integrado de Salud, no son del Hospital Ramón Santa Marina, del Devirio Blanco Villegas, ni es la visión que tenemos una visión de conjunto. Las autoridades, si nosotros tenemos cinco aparatos y dos no están siendo usados en una determinada área, podemos disponer de que vayan a otra área. No es un sistema estanco donde no vamos a... Tenemos un monitor multiparamétrico por algún motivo sin uso en determinada área porque la dinámica de ese sector no está en una época estacional con alta patología o eso y vamos a tener un aparato sin funcionar por el solo hecho de que geográficamente tiene que permanecer en ese lugar aunque esté sin uso. Eso para ponerlo como primera medida. Lo que pasa es que los que están trabajando en esa área sienten, bueno, pero si lo necesitamos, ¿qué pasa? No, a ver, a ver, por eso que digo, en principio es eso, son medidas que se toman de forma muy racional y si bien es como que siempre uno dice, bueno, no, no están sobrando cosas, pero con toda esta explicación que doy de lo estacional, etc., hay momentos donde determinada aparatología puede ser llevada a lugares que correspondan. Pensemos en una emergencia médica que ojalá no suceda, pero que tengamos una emergencia de un accidente múltiple o eso. Vamos a requerir de todos los aparatos y no le vamos a preguntar exacto. El aparato que esté disponible, aunque lo usemos por dos horas... Esa es una emergencia. Esa es una emergencia. Con respecto después a lo que tuvo que ver con la inauguración, estaba previsto el tema de la aparatología puntual para el funcionamiento. Es cierto que la expectativa muchas veces de decir, bueno, que no nos falte nada, que esté todo en orden, hace que uno toma el resguardo. Al resguardo decir, bueno, que no nos falten los elementos para poder empezar a trabajar con la guardia. Eso ya en el contexto de lo que dijimos. Si por algún motivo el aparato no llegó porque el proveedor no lo entregó, son medidas de seguridad que tenemos internas donde estamos permanentemente sabiendo o tratando de saber la aparatología que hay para hacerlo bien aprovechada. Entonces, el sistema no se caracteriza porque esto tiene que estar en tal ámbito geográfico y si dinámicamente lo debiéramos utilizar en otro sector, no lo podemos utilizar porque pertenece a este hospital o pertenece a otro hospital. Eso no es así. Bien. Hay muchos mensajes. Doctor, tema accidentología. ¿Qué datos están manejando siempre la preocupación especialmente por el tema accidentología motos? Que llegan muchos y siempre es un planteo que se hace desde la guardia una preocupación. ¿Cómo estamos? Bueno, es un tema que realmente nos preocupa, que tiene un impacto en la persona que tiene el accidente, en su familia, que muchas veces no se puede remediar lo que sucedió. Y después, a su vez, tiene un impacto económico muy importante porque al sistema cualquier persona que por un accidente evitable permanece durante un tiempo en terapia intensiva y sometida a cirugía y después, esa persona para recuperarse muchas veces no lo logra en su totalidad, con lo cual queda con una minusvalía por el resto de su vida. Lo concreto es que hay un montón de cosas que son evitables. La moto es un vehículo de alguna manera que va en equilibrio permanente, son dos ruedas, con lo cual debiéramos extremar algo que ya está muchas veces dicho que es la utilización del casco y es mucho más que el casco porque ya vienen hoy, todos tenemos conciencia que vienen equipos para proteger tanto lo que tiene que ver con clavículas, rodillas, extremidades. Entonces, debiéramos utilizar todos los recursos que tenemos, con eso minimizaríamos cuando se produce un accidente, que vamos a tener accidente, pero frente a un accidente con y sin casco, realmente el pronóstico es totalmente distinto. ¿Pero preocupa la incidencia, la cantidad? Y sí, por supuesto que sí. Nosotros, no es de este último tiempo, sino ya hace un tiempo importante que, inclusive cuando transitamos, cuando salimos del hospital porque nosotros convivimos, estamos viendo esto de esa motocicleta que va siendo conducida sin los sistemas de protección. Y aparte de los sistemas sin protección, a veces no respetando las leyes de tránsito. También es cierto de que esa motocicleta está inmersa dentro de un sistema también de automóviles y de automóviles de mayor porte, que también pedimos porque a veces no necesariamente es el motociclista el que ha tenido algún responsable, sino que a veces alguna maniobra de un vehículo de mayor porte genera un accidente con consecuencias lamentables. Doctor, otro tema que tenemos previsto por aquí tiene que ver con algunas demoras que a veces nos avisan que hay para conseguir turnos en determinadas especialidades. ¿Cómo está el hospital y el sistema integrado de salud en general con el tema especialidades? Sí, en todos los temas que hemos tocado, de alguna manera esto es para valorar, o sea, es como que la gente tiene la expectativa de irse a atender al hospital. Por eso es que de alguna manera, dicho, en la guardia quieren ir a atenderse y estamos tratando de dar respuesta, con las cirugías estamos en igual medida. Es innegable que la guardia del hospital es la... Es requerida. Es requerida también nuestras consultas externas. Las consultas externas estamos en 80.000 consultas o más de 80.000 consultas anuales. Las cifras por ahí no sé si se les da la verdadera dimensión, pero 80.000 consultas no son 80.000 personas, porque una persona puede consultar varias veces. Pero hay que generar los espacios físicos y la capacidad operativa de los recursos humanos para evacuar todas esas consultas. Yo les comento que se trabaja permanentemente en mejorar ese tipo de acortar los tiempos. Es más, y esto es muy importante y apelando a veces a este juego de lo que nosotros tenemos que dar y lo que la gente pedimos que por favor nos ayude. Tenemos un ausentismo de un 20, un 25%. Ahora usted imagínese, nosotros damos 5 turnos y vamos a tener que nos está faltando 1, 1,5 porque esa persona... Ahora, ese turno hubo alguien que está esperando, que no lo puede usar. De 10 personas tenemos 2 lugares que se nos quedaron vacíos. Y que en el momento no es fácil, porque esa persona que quisiéramos convocar vive lejos, el recurso del transporte, etc. Entonces, por un lado, estamos trabajando mucho en eso porque hay personal que está llamando en las especialidades críticas a las personas que han sacado el turno para decirle, usted me garantiza que va a venir mañana a atenderse, o pasado mañana a atenderse, porque si usted no viene, yo tengo acá una lista que puedo llamarlo, pero con tiempo, y estamos haciendo esa tarea que realmente es personalizada y requiere de un gran compromiso para minimizar todo lo que tienen que ser los turnos. Pero yo también quiero llevar cierta tranquilidad. Si un médico generalista o un médico de guardia ofrece un requerimiento a un paciente, necesita una consulta con una velocidad distinta o con un tiempo distinto, esos recursos están para minimizar los tiempos. A ver, se hace un esfuerzo importante por adecuar las consultas y los tiempos. Hay controles médicos de un paciente que tiene patologías crónicas, y el médico especialista pretende verlo a los 3 meses, no necesariamente necesita verlo rápidamente. Y otra cosa que se instrumenta es que el acceso directo al especialista elegido porque a mí me parece que me tiene que ver el especialista, no es una buena utilización del recurso humano. Primero debe ser evaluado por el médico clínico, el médico generalista, y es él quien determina quién va a ir al especialista. Doctor Fernando Fernández, muchísimas gracias. Quedan un montón de preguntas, mensajes que no hemos podido leer. Vamos a ver si lo podemos leer en el próximo bloque. Le agradecemos mucho su presencia. Bueno, no, el agradecido soy yo. Buenos días. El doctor Fernando Fernández, director médico del Hospital Ramón Santa Marina, varios temas. Bien.